Hay gente que se anima, y que, digamos, en lo que es nacional se puede seguir haciendo, en lo que es individual, no grupal, entonces la gente por ahí opta por irse en avión, si es que por ahora se puede. Para lo que es exterior está más difícil, porque como no se permite el ingreso después, es medio, bueno, complicado. Es complicado, es complicado. Claro, para salir te piden el PCR, para empezar lo mismo, depende del país. A ver, como poder vender se puede. Pero no hay nadie que esté queriendo... Pero no, la realidad es que no. Hoy por hoy no. Ya te digo, en verano sí, en verano... Vivo gente que salió, que viajó al exterior. Sí, salió, estaba esto del previaje, y se empujó por ahí un poco con eso. Pero bueno, hoy por hoy no. La realidad es que no. Más que nada en estos días, que no se sabe cuánto va a durar otra vez esto de la cuarentena, de la fase 3, digamos. Y vos decías, vos decías, Bárbara, que a la gente le encanta viajar. Y sí, y hay mucha necesidad seguramente de hacerlo. Y esta posibilidad de viajar en el país. Me decías que la gente lo sigue haciendo en forma individual, en avión. ¿Se está haciendo? ¿Tenés consultas? ¿Cuáles son los lugares elegidos? ¿O se frenó también por el temor? Claro. Ahora se mermó, sí. Ni bien se volvió a decretar todo el cierre nuevo, consultas nulas. Antes, sí, muchas, muchas consultas. Lo que es mucho sur, Calafate, Ushuaia, Bariloche. Digamos, el sur fue lo que predominó en el verano. Pero, sí, ahora no. La realidad es que ahora no. Está muy tranquila. Nada. Sí, no. Prácticamente no hay movimiento. Esto es muy difícil para las agencias. Ya el año pasado lo fue. Seguramente hubo cierres. De hecho, vimos también acá. Hay. Hubo cierres. Es muy difícil. Nosotras somos dos. No tenemos empleados. Por ende, no recibimos ayuda de nada, de ningún tipo. Tuvimos que seguir pagando seguros. No sé, un seguro de caución anual que cobra la Secretaría de Turismo. Tuvimos que abonarlo igual. La cuota de idoneidad de agente de viaje también. O sea, también sentimos eso. De que no estamos teniendo colaboración monetaria cero. Solamente un fondo, que fue mínimo. Pero para obtenerlo tuvimos que hacer un curso. Si no teníamos el curso finalizado y aprobado, no nos lo entregaron. No, o sea, no nos lo entregaban. Y así, viste. Como que también las agencias que tienen empleados, sí tienen este ATP. Pero solamente para el empleado. Y nosotras somos una agencia chica. Nos vendría muy bien, nos hubiese venido un ATP o algo como para los gastos fijos. Que se nos está haciendo complicado la gente. Muy difícil. Sinceramente vamos día a día y no sabemos hasta cuándo vamos a poder sostenerlo, digamos. En local, ¿no? ¿Y tienen que alquilar o es ustedes? Alquilamos. No, alquilamos. Todo el año pasado, bueno, llegamos a un acuerdo. Eso está bueno. O sea, hace ocho años que estábamos. La gente de acá, del alquiler, nos bancó mucho. Ya este año como que tuvimos que rever de nuevo. Pero como lo tuvimos que ver en diciembre, dijimos, bueno, sí. Y bueno, y ahora esto. Entonces, como que... ¿Qué sentís que de alguna manera, a ver, te quitan las posibilidades de trabajar y tampoco te dan herramientas de ayuda o como para sostenerse? Claro. Aunque sea... Y es mínimo lo que necesitaríamos. Tampoco es que pedimos para vivir. Porque ya te digo, en nuestro caso nos reinventamos. Estamos con emprendimientos las dos que nada que ver. Independientes. Pero sí, aunque sea para mantenerlo fijo. Porque seguimos sosteniendo. Cuando pase, vamos a volver a trabajar como antes. Y más también. O sea, la gente viaja. La gente le gusta y necesita también. Seguro. Por más que esté difícil la situación económica y todo, la gente siempre viaja. El que viajó hace dos viajes, bueno, ahora hará uno. Pero viajan. Pero bueno, se nos está haciendo bastante complicada la mantención de los gastos fijos. Es la realidad. Y te hago una última pregunta. Desde lo anímico, un año pasado muy duro. Se entusiasmaron un poco en el verano. Y otra vez. Esta dificultad. Sí, esa. ¿Qué te genera en lo personal, a vos, a tu socia? Desde lo anímico. Sí, nos cambió. Sí, nos cambió. De hecho, ahora me emociono. Nos cambió la vida. O sea, la rutina. No tenemos rutina. Hace un año que perdimos nuestro trabajo. Es así. Pero bueno, qué sé yo. Entre ustedes también me imagino que se dan un poco de fuerza. Seguro, sí. Y nos encanta lo que hacemos. Nos encanta. Y bueno, hay días, ya te digo, aposteantes. Días que es más positivas. A mí hay veces que venir me hace mal a la oficina. Y días que abro todo y digo, bueno, ponés música. Y empezás como a mover las redes. Y no sé, para... También tenemos clientes que nos apoyan un montón. Gente de años que, bueno, sentimos que están. Y bueno, vamos. Y bueno, vamos. Gracias por ver el video